Programa Recreativo Y desde ya comienza Gerencia para Todos Una nueva visión del mundo de los negocios Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Por 88.1 FM Gerencia para Todos Y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de Economía, Gerencia y Emprendimiento en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Twitter Arroba Gerencia Todos Y por nuestro Instagram Arroba Gerencia para Todos Quiero también agradecer a todas las personas que nos siguen en YouTube Donde está toda la colección De todos nuestros programas de radio y televisión En nuestra amplia red de medios Donde Gerencia para Todos Transmite los conceptos de la Gerencia Para aplicarlos en nuestras vidas productivas y ser más felices Hoy vamos a hablar de planificación financiera personal Y cuál es su alcance Existe una planificación financiera básica Es muy importante que tengamos en nuestras mentes desde pequeños Por eso este programa es para todo público Es necesario crear los paradigmas financieros adecuados Crear una relación productiva con el dinero Y tener Si es necesario En edades más avanzadas La capacidad de adaptarnos A los cambios económicos de cualquier economía Por ejemplo en economías inflacionarias Que hemos hablado mucho Sobre surfear la inflación En nuestras redes sociales hay muchísimos mecanismos Y tips para ello Por eso vamos a hacer énfasis en el programa de hoy En la planificación financiera básica En la planificación de activos En la planificación de seguros Que es la capacidad de crear capitales instantáneos En caso de ocurrencia Por ejemplo de accidentes El caso también de la planificación de inversiones Fíjense que dividimos esto en varios temas Planificación financiera básica Planificación de activos Planificación de seguros Y la planificación de inversiones Dentro de la cual está también la planificación Que tiene que ver con el emprendimiento La construcción de nuestras propias máquinas financieras Ya regresamos en Gerencia para Todos La primera iniciativa de Gerencia Emprendimiento y Economía en Venezuela La primera iniciativa de Gerencia Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!